¿Estamos solos? Esa es la pregunta que el ser humano siempre se ha cuestionado. Pero, si razonamos lógicamente, deberíamos de empezar a pensar que la Tierra es una mota de polvo en todo el universo. Existen millones de planetas que todavía lo hemos descubierto. ¿Por qué solo vamos a estar nosotros? Lo que no tiene sentido es que no exista ninguna forma de vida. Viajeros del Miedo En la época en la que los matrimonios interraciales no estaban bien vistos. Durante el camino de vuelta, cuando atravesaban las montañas blancas de New Hampshire, bien entrada la noche, vieron una luz en el cielo. Al principio creyeron que era una estrella fugaz, pero al momento se percataron de que esa luz comenzó a seguirles. Barney detuvo el automóvil en el arcén y bajaron para observar el firmamento. La esposa estaba convencida que aquel destello que habían visto se trataba de un platillo volante que provenía del espacio exterior. Pero Barney no creía demasiado en esos temas, insistiéndole para que volviesen a subirse al coche, ante el miedo de que apareciera algún oso. Subieron al coche y se dirigieron hacia el punto en el que parecía estar aquel ovni, teniendo unas sensaciones extrañas y escuchando unos indescriptibles sonidos. Él miró hacia el resplandor. Fue cuando observó luces de colores y unas ventanas. Barney, aterrado, miró a través de aquellas ventanas de luces brillantes. Se dio cuenta de que habían unas siluetas. Muy asustado, se fue a su vehículo, emprendiendo el regreso a toda velocidad. Cuando llegaron a su casa, se dieron cuenta de que su ropa estaba manchada y completamente desgarrada. También observaron que tuvieron un retraso de dos horas. Dos horas que quedaron como un paréntesis en sus memorias. Al poco tiempo, los Hill comenzaron a tener pesadillas todas las noches. Pesadillas en las que veían unos seres extraños secuestrándolos. Los dos años siguientes, desde el incidente, fueron un infierno para el matrimonio. La úlcera de Barney se agravó y ambos sufrieron crisis de ansiedad, hipertensión e insomnio. Acosados por los trastornos, acudieron a un prestigioso psiquiatra y neurólogo de Boston. El doctor Benjamin Simon, especialista en terapia hipnótica. El doctor los sometió por separado a sesiones de hipnosis regresiva. Según su relato, habían sido secuestrados por extraterrestres y sometidos a todo tipo de pruebas físicas en una nave espacial. Los alienígenas habrían programado después las mentes de Betty y Barney, para que no pudieran recordar lo sucedido, y más tarde fueron liberados. Viajeros del miedo Según la pareja, los extraterrestres serían seres de un metro y medio de estatura. Calvos, con la piel grisácea, cabeza en forma de pera, grandes ojos con la nariz y boca pequeña. Afirmaban que los seres se comunicaban por telepatía, y que el líder del grupo también hablaba inglés. Betty pintó un mapa interestelar, basado, según ella, en las enseñanzas del cabecilla de los extraterrestres. Tiempo después, se verificaría la existencia de dos estrellas que figuraban en ese plano. También al tiempo, el ejército ratificaría que esa noche los radares de la base aérea de PIS habían captado un objeto no identificado. El doctor Simon no creyó la versión de sus pacientes, que desde aquel momento se hicieron habituales de programas de radio y televisión. El doctor también dijo que las personas no siempre dicen la verdad cuando se encuentran bajo hipnosis. Para él, los Gil sufrían amnesia. Y Betty utilizó sus sueños con extraterrestres para rellenar ese hueco en la memoria, que habría transferido al subconsciente de su marido al narrarle las pesadillas. No obstante, nunca quedó claro por qué sufrían amnesia. Barney falleció en 1969 y Betty Hill fue alejándose de los medios de comunicación. E incluso llegó a denunciar el espectáculo comercial en el que se había convertido el tema de los ovnis. En 1995, Betty publicó un libro llamado Una aproximación a los ovnis desde el sentido común. El caso de los Gil es el primero de abdución hecho público y uno de los mejores documentados. Betty Hill falleció el 17 de octubre a los 85 años. A lo largo de su vida fue tachada de todo tipo de epítetos. Fue el precio que pagó por ser la primera persona que, junto a su marido, denunció públicamente haber sido abducida por un ovni. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!